El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Facilitando opciones de crédito Banco Azul para activar el aparato productivo. Este es el trigésimo tercero de una serie de webinars que se han realizado en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial, movilidad de personas y financiamiento a las empresas. Este webinar será impartido por el ingeniero Edgardo Velázquez Garay, quien es profesional graduado de Ingeniería Industrial con maestría en dirección de empresas. Cuenta con experiencia de más de 20 años en atención al cliente en los segmentos de pequeña, mediana y gran empresa. Ha sido promotor de productos de servicios empresariales en Banco Azul. Si tiene preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, puede utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través del enlace que le será publicado en el chat. Cedemos la palabra al ingeniero Edgardo Velázquez. Gracias. Bien, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad que nos brindan como Banco Azul de poder compartir con ustedes un tema de mucha importancia, sobre todo en esta situación. Y aprovechando eso, deseo enviar un fuerte saludo para todos los que nos están viendo, lo que nos están escuchando, deseándoles bienestar y mucha salud en este tiempo de emergencia. ¿Qué es lo que vamos a compartirles con ustedes esta mañana? Bueno, uno, reseña de Banco Azul, contarles cuáles fueron nuestros inicios, quién es Banco Azul. También compartir el portafolio de productos y servicios que ponemos a disposición de las empresas salvadoreñas. Y finalmente, pero no por eso menos importante, nuestro programa lidera el programa muy exitoso de responsabilidad social que Banco Azul promueve. Dicho eso, les compartimos quién es Banco Azul, de dónde viene, quiénes somos. Pues Banco Azul es parte de Inversiones Financieras Grupo Azul, un conglomerado que tiene dos grandes instituciones. Banco Azul, que se dedica a la atención de productos y portafolios bancarios para empresas y personas. Y también tenemos nuestra compañía aseguradora Seguros Azul, que se dedica a la parte de seguros de personas y seguros de daños. De esta forma, como Grupo Azul, nos caracterizamos por darle siempre opciones completas a nuestros clientes, ofreciéndoles servicios integrados, no solamente bancarios, sino que también del componente de seguros. Somos un banco joven, pero ya tenemos una trayectoria. La próxima semana cumplimos cinco años de haber abierto nuestras puertas al público. Nacimos en 2013, un banco de capital 100% salvadoreño. En el 2015 abrimos nuestras puertas para que el público salvadoreño pudiese gozar de este servicio bancario. Y déjenme contarles que a lo largo de estos años nos sentimos muy orgullosos, muy honrados, porque hemos visto crecer, hemos visto varios cambios en la institución. En el 2016, un año después de haber abierto puertas al público, Bandesal nos concede un primer crédito para nosotros poder trasladarlo a los amigos micro, pequeñas y medianas empresarios. Un año después, parte de los hitos importantes para nuestra institución es que lanzamos nuestra primera emisión por 30 millones de dólares, la cual fue colegada en los meses subsiguientes de esta emisión. En el 2018, gozamos de un apoyo promovido por el USAID, en donde nos concedieron un programa de garantía por 15 millones de dólares. En el año 2020, también hemos cerrado una operación del Banco de Cooperación Alemana, KFW DEG, y recibimos el primer crédito internacional por 15 millones de dólares, monto que fue destinado particularmente a la atención de créditos para el segmento de pequeña y mediana empresa. Como pueden ver, nuestro banco joven, pero tenemos largo camino recorrido en este tiempo, y agradecemos el apoyo de cada una de las instituciones que nos han brindado a lo largo de estos años. Como les decía, para nosotros es muy importante contar con los recursos que pondemos a disposición de nuestros clientes. Es así que hemos tenido el respaldo de Bandesal y KFW DEG. El primero de ellos nos dio, como les decía en la slide pasada, un crédito inicial por 20 millones de dólares. En los siguientes años fue creciendo esta línea de crédito destinada para la atención de empresas, y hasta la fecha tenemos una línea contratada por 60 millones de dólares. Todo este monto está totalmente utilizado y lo cual hemos puesto a disposición de nuestros clientes. También este año, en enero, recibimos este apoyo del Banco de Cooperación Alemana por un crédito internacional de 15 millones de dólares. De igual manera, fue invertido ya en la atención de créditos productivos para las empresas salvadoreñas. A pesar de la juventud, tenemos nuestra calificación de riesgos y las emisiones que hemos dado como banco, una calificación de A- dada por nuestras dos compañías que trabajamos calificadoras de riesgo, Global Venture y Pacific Credit Rating, que nos han dado esta calificación. Sin duda, seguimos trabajando fuertemente para mantener estos altos estándares y poder ser un banco con la suficiente solvencia y la seguridad de esta calificación de riesgo. Nuestra cobertura. Bien, estamos, actualmente trabajamos con 10 agencias que las tenemos en cuatro departamentos del país, Santa Ana, La Libertad, San Miguel y el resto de sucursales en San Salvador. Contamos con tres cajas empresariales, estas ubicadas en universidades de nuestro país. También con el Centro de Liderazgo Azul, el cual vamos a ver más adelante, es parte fundamental de nuestro programa de responsabilidad social empresarial. Tenemos también un centro PYME, el cual está un grupo de ejecutivos que se dedica a la atención especializada y personal para las pequeñas y medianas empresas. Tenemos una red también de cajeros propios, cajeros azul, 26 cajeros que están ubicados en puntos estratégicos en nuestro país. Pero además de este servicio, contamos, estamos con la red Visa de ATMs y por eso ponemos a disposición de nuestros clientes 1,400 cajeros donde el cliente puede realizar sus transacciones de retiro y para eso tenemos el beneficio que hay un número de transacciones que son de manera gratuita. Y para completar nuestro programa de cobertura a nivel país, hemos firmado también una alianza de trabajo con Punto Express, lo cual en este momento nos permite contar con 170 corresponsales financieros. Son 170 puntos más que el cliente puede realizar ciertas transacciones en estos puntos express y seguimos creciendo para los próximos meses con más puntos que vamos a poner a disposición de nuestros clientes. Hasta el momento tenemos más de 17,000 créditos otorgados no solamente a empresas, sino que también a personas asalariadas, a empleados. Hemos atendido créditos de vivienda, créditos de consumo, créditos hipotecarios, créditos empresariales y todo esto, pues, para llevar desarrollo a nuestro país. Contamos con más de 40,000 cuentas de depósito entre cuentas corrientes, cuentas de ahorro, depósitos a plazo fijo. A la fecha, estamos cercanos a los 38,500 clientes, los cuales agradecemos muchísimo por esa confianza depositada en nuestra institución. Es así como están viendo el crecimiento que hemos tenido a lo largo de estos años. Desde el 2015 que abrimos, cerramos con una cartera de 74 millones de dólares en créditos dados hasta ese momento. Y hoy, al mes de junio, hemos cerrado nuestro portafolio con 355 millones de dólares. Año con año, es parte característica de nuestra institución que queremos continuar apoyando el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Por otro lado, también hemos gozado de la confianza de los depósitos que los clientes nos conceden y para ello también hemos cerramos desde el 2015 con 63.5 millones de dólares en saldos de fondeo y al cierre de junio tenemos 435 millones. La idea es seguir creciendo, seguir contribuyendo siempre al desarrollo de nuestro país. ¿Cómo están distribuidos el portafolio de productos entre créditos y depósitos? El 59% de nuestra cartera de crédito está destinada a la atención de empresas. Micros, pequeñas, medianas, grandes empresas han gustado de los beneficios de trabajar con Banco Azul. Por otro lado, un 38% de nuestro portafolio está dirigido a créditos de atención a empleados asalariados. Y finalmente, tenemos un portafolio de créditos de vivienda que suman más de 9 millones de dólares. Esto conforma el 3% restante de nuestra cartera. En la parte de depósitos, usamos en este momento con el 66% de los depósitos de Banco Azul, equivalentes a casi 200 millones de dólares, están depositados en depósitos a plazo. El 22% restante cuenta corriente, equivalente a 67 millones de dólares, está concentrado en este producto. Finalmente, cuentas de ahorro, equivale al 12% en esta cartera, que es lo que es 35 millones de dólares entre los depositantes. ¿Cuál es el modelo de atención que tenemos en Banco Azul? Atendemos a tres grandes ejes importantes. Banca de empresas, dedicada a la atención personalizada de empresas, particularmente las pequeñas y medianas empresas. Banca institucional es un área de nuestra institución en donde brindamos atención a entidades gubernamentales, entidades municipales y otras de este índole. Finalmente, en nuestro canal de Banca de personas, atendemos a todas las necesidades de empleados asalariados, tanto de empresas privadas como de instituciones de gobierno. Y todo esto con la base de nuestro programa de formación lidera, el cual brinda una cobertura de manera integral, no solamente a empresas, sino que también llevamos desarrollo y capacitaciones hacia el interior de los empleados. Bien, con toda esta parte vimos ya la primera, que eran las generales de nuestro banco. En este momento, quisiera compartirles el portafolio de productos y servicios que tenemos destinado para las empresas. Es así como en nuestro banco tenemos el área comercial de empresas que brinda servicios financieros de manera integral, tanto a empresas, sociedades, como a comerciantes, personas individuales que tienen su propio negocio. Nuestro énfasis es atender a todo tipo de empresa, desde la microempresa hasta las grandes empresas. Si tenemos una atención preferente para las pequeñas y medianas empresas, sabemos también que contribuyen al fuerte crecimiento de nuestro país. Para nosotros, unas micro, pequeñas y medianas empresas, se catalogan ventas de entre 60 mil dólares hasta los 15 millones. Si usted tiene este componente de ventas, pertenece a este segmento de MIPIMES en Banco Azul. Y para ello, tenemos un set de colegas ejecutivos de empresas especializados en atención para microempresas. Tenemos otro equipo de trabajo especializados en atender pequeñas y medianas empresas. Y también contamos con ejecutivos que atienden las necesidades de las grandes empresas. Trabajamos en Banco Azul con cinco ejes de atención hacia nuestros clientes. El primero de ellos, y algo bien, bien importante, es el conocimiento, el perfilamiento. Cuando alguien toca las puertas en Banco Azul, ya sea por llamada, por correo, visitándonos, empezamos a preguntarnos, empezamos a conocer al cliente, de esta manera nos permite identificar las necesidades que una empresa tiene en ese momento. Pueden ser necesidades de capital de trabajo, de consolidación de deudas, de compra de equipo. En fin, todo eso es parte del primero de los ejes que nosotros tenemos. El segundo es que, a través de ese conocimiento y de cierta información que el cliente nos brinda, hacemos un análisis financiero a la medida, completando esto, el conocimiento más el análisis financiero, en poderle llevar el tercer eje, que es una asesoría y atención especializada, de acuerdo a esas necesidades, de acuerdo a la actividad económica que el cliente tiene. Para ello, le asesoramos, no solamente en la solicitud que el cliente nos ha hecho, sino que evaluamos otros productos, otros servicios, que pueden ser conveniente para las empresas y que probablemente, en las pláticas iniciales, un cliente no nos lo haya compartido. Así es que, tratamos la manera de poder llenar todas las aristas al interior de una empresa al darle esta asesoría con productos a la medida. Finalmente, como quinto eje, está lidera. Dentro de este eje estratégico, nosotros evaluamos si el cliente es sujeto de una asesoría, es sujeto de conocimientos adicionales que podría recibir sin ningún costo a través de nuestro programa LIDERA, que más adelante lo vamos a desarrollar. Este es el quinto componente, el quinto eje de acción para la atención integral de clientes y solicitantes que tocan puerta en Banco Azul. Productos y servicios que nosotros tenemos y ponemos a disposición de los clientes son de tres grandes tipos. La parte de crédito, tenemos créditos de inversión, créditos de consolidación de deuda, créditos de compra de equipo, en fin, un portafolio bien, bien especializado de créditos. Estos pueden tener periodo de gracia, pueden tener plazos a la medida, de tal forma para apoyar a inversiones de largo plazo, particularmente para las empresas. También contamos con créditos de capital de trabajo, son operaciones de más corto plazo, que es el dinero que necesita una empresa en el día a día. Para completar nuestra familia de productos de crédito, las líneas de crédito rotativa de Banco Azul. Con desembolsos parciales hasta de 12 meses, permite a un cliente generar la fluidez, generar, como decimos, la gasolina necesaria para que su empresa siempre siga en marcha. Por otro lado, usamos de nuestros productos de depósito, cuenta corriente, cuenta de ahorro y depósito a plazo. Nuestras cuentas corrientes, también dependiendo el tipo de monto que el cliente va a manejar, pueden gozar de una remuneración, de tal manera que goza de los beneficios de permitirle la facilidad de uso de las cuentas corrientes por medio de cheques o manejo en las bancas en línea, pero también puede gozar de una rentabilidad. Para completar nuestro portafolio de productos y servicios, ponemos también a nuestra disposición de ustedes el cash management. Estos son un conjunto de herramientas, de productos, de servicios, destinados particularmente a ayudar al cliente en la parte de sus recaudos, es decir, de todas las fuentes que el cliente pueda tener de sus ingresos. También ayudamos a la administración de los pagos. Pagos de planilla, pago de impuestos, de AFP, seguro social, en fin, tantas necesidades que una empresa necesita para la administración adecuada de sus pagos. Y finalmente, ponemos productos de líquides que le permiten hacer esta administración algo mucho más fácil de manejar, de tal manera que las entradas, salidas y el dinero que el cliente pueda tener se facilite su administración. Para ello, tenemos tres canales de banca en línea. Está banca en línea para empresas, banca en línea para comerciantes y también tenemos nuestra banca en línea para el público en general. Bien, y esto es muy importante. Banco Azul, conscientes de la situación en que estamos, ha decidido y ha lanzado nuestro programa Reactivate Mi Pime. Es un programa integral que permite a los clientes poder ayudar a la reactivación económica de las empresas, de los comercios. En ese sentido, como banco, estamos apoyando, estamos a la par de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de un otorgamiento de créditos empresariales ágiles. Queremos nosotros darle una respuesta a cada solicitud que recibimos de la manera más inmediata, porque cada minuto cuenta, cada día cuenta. Y por ello, nosotros tenemos un énfasis especial en dar una atención oportuna a cada solicitud de crédito. Nuestros productos de financiamiento también van acompañados de un seguro de deuda, de tal manera que pensamos siempre en la cobertura que los amigos empresarios puedan tener. Y por si fuera poco, este programa Reactivate Mi Pime va acompañado de una asesoría empresarial virtual que más adelante vamos a conocer como Lidera Plus. Estos tres componentes creemos nosotros que estamos apoyando y contribuyendo a la par de los amigos empresarios a hacer de esta emergencia algo que después podamos pasar la página. Y en este momento es bien importante estar de la mano trabajando para un país mejor. Reactivate Mi Pime también cuenta con un periodo de gracia para pago de capital. Y damos hasta seis meses de gracia para este nuevo crédito que los empresarios necesitan. Es decir, que pudieran pagar dependiendo hasta cuándo soliciten el crédito, hasta el próximo año las cuotas completas de capital e interés. Este programa Reactivate está vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Vamos a poner más adelante nuestros canales de atención, pero sepan que cuentan con Banco Azul en este tiempo, que es bien importante estar de la mano trabajando por un mejor El Salvador. Algunas generalidades de Reactivate Mi Pime. Ofrecemos a través de cuatro simples pasos un crédito para capital de trabajo con montos desde $40,000 hasta $100,000, ponemos a disposición de los clientes. El plazo del crédito es hasta cuatro años. Y también la tasa de interés según la evaluación por solicitud. Como decíamos antes, cada una de las consultas, cada una de las solicitudes que realizan nuestros clientes van acompañadas de una asesoría. Y entre eso es la tasa de interés. Reactivate Mi Pime tiene ciertos requisitos genéricos de tal manera de facilitarle a nuestros clientes el acceso a este financiamiento. Por ejemplo, las ventas anuales mínimas que solicitamos a los clientes que estén interesados en este producto son de $60,000 anuales. La antigüedad que pedimos en la administración del negocio, la experiencia de antigüedad en sus operaciones es de al menos dos años. Algo bien importante es mantener una buena calificación en el sistema financiero y también solicitamos documentos de respaldo de ingresos. Por ejemplo, IVAS, declaración de renta, todo para facilitarle el acceso a este financiamiento. Con gusto podríamos ampliar más adelante si están interesados en compartir los requisitos completos que tenemos. Por eso, en Banco Azul, ahora con Reactivate Mi Pime te damos esa facilidad para pagar tu primera cuota de capital hasta el año 2021 con nuestro programa. Hablaba de una asesoría digital que es parte de Reactivate Mi Pime. Por eso, tenemos Lidera Plus, el programa para apoyar a nuestros clientes en el fortalecimiento de la gestión de sus negocios y sobre todo en estos tiempos. Entonces, con Lidera Plus tenemos dos ejes importantes. La formación a través de cursos especializados Lidera Plus en donde podríamos abordar temas tan, tan importantes como es la transformación digital para generación de demanda, particularmente en estos tiempos, innovación, finanzas empresariales, estratégica, estrategias Mi Pime para ventas y otras que puedan incidir directamente en la administración de las micro, pequeñas y medianas empresas. Para esto, tenemos destinado una frecuencia de dos horas a la semana. Este programa puede durar cuatro semanas en donde al final de esto estaríamos entregando a los interesados ocho horas de formación bajo una modalidad para cuidarlos todos, modalidad virtual. Y lo más importante, que esto es sin ningún costo. Bueno, hay uno que es el tiempo que cada empresario va a destinar para recibir esta formación. El otro componente, igualmente importante, es la asesoría. Para eso, vamos a tener personas especializadas para temas de interés, de tal manera que podamos hablar de las brechas digitales que impiden mantener la operación, cómo podemos reinventar el negocio para una continuidad en este tiempo, analizar paradigmas actuales de nuestros modelos de negocio y también pensar en clientes para una toma de decisión rápida. Gestionar la relación con los clientes para su retención y rentabilización en ese entorno digital. Para esto, entre otros temas que vamos a estar llevando de la mano a nuestros clientes, las horas van a ser de acuerdo al análisis y o el diagnóstico particular que se haga, la modalidad siempre virtual y nuevamente el costo no tiene más que el tiempo del empresario. Con esto, quisiera dar paso a nuestra colega Mati Iglesias, quien nos hablará de nuestro programa de responsabilidad social empresarial, LIDERA. Gracias. Buenos días, tengan todos. Para mí va a ser un placer hablar sobre el programa de responsabilidad social. Mi nombre es Mati Iglesias y soy la gerente de Mercadeo de Banco Azul y también del programa de responsabilidad social empresarial. Así que, muy buenos días. Y como les comentó Edgardo durante la presentación, nuestro programa de responsabilidad se enfoca más que todo a la comunidad empresarial. Y es que creemos genuinamente que ayudando a la comunidad empresarial es donde vamos a lograr los mejores resultados. En el 2015, cuando Banco Azul abre operaciones en julio, en octubre nace y inicia el programa LIDERA. LIDERA se enfoca en cuatro ejes que vamos a ver más adelante. Pero como dijo en algún momento Edgardo, LIDERA tiene esta forma de contribuir que desde la junta directiva hasta los colaboradores estamos en la mejor disposición de ayudar a todo el empresariado. ¿Y por qué es genuinamente un programa de RCE? Por tres factores. Primero, como lo dijo Edgardo, no tiene un costo para el empresario. No se cobra, sino que lo que se valora y lo que entregas como empresario es tu tiempo. Dos, no tienes que ser cliente de Banco Azul para ingresar al programa. Y tres, nunca, nunca te vamos a obligar a tener un producto del banco porque ya fuiste beneficiado con el programa. Es un aporte genuino que queremos nosotros dar. Durante cuatro años hemos hecho esta contribución y lo que pretendemos es que convertir esta formación, brindar información y asesoría empresarial en oportunidades para ustedes. Permitimos, o lo que queremos es permitir que las pequeñas y medianas empresas mejoren su gestión, mejoren su desempeño y la competitividad de sus negocios porque sabemos y estamos convencidos que solo así vamos a contribuir al desarrollo económico de nuestro país. Desde su inicio de operaciones, el programa ha beneficiado a más de 1,600 empresarios. Y quiero dejar contigo esta muestra de lo que el programa ha hecho a un número de empresarios, pero realmente el beneficiado ha sido 1,600 empresarios salvadoreños. Y verás lo mejor que le ha pasado a mi empresa. Y me ayudó a generar un incremento del 15% en mis ganancias. Y lo interesante y lo necesario que es la capacitación para poder afrontar nuevos retos. Han sido más de cuatro años de compartir conocimientos, información y asesorías empresariales. Pero también de compartir momentos, experiencias y construir nuevas redes de contactos empresariales. LIDERA es un apoyo integral y genuino a la comunidad empresarial de El Salvador. Es momento de echarnos la mano. Ahora utilizamos plataformas digitales para continuar con nuestro compromiso de poner a tu disposición el apoyo empresarial que necesitamos para salir adelante. LIDERA. Cuatro años de complicidad con las pymes y contando. Este modelo empresarial que tenemos para ustedes lo tenemos armado en cuatro ejes de acción. El primer eje de acción son los diplomados LIDERA Azul. Estos diplomados están hechos específicamente para la pymes salvadoreña. Fueron desarrollados por empresarios pymes. Fueron desarrollados por expertos pymes. Y quienes conocen la realidad de nuestro país. A la fecha, estos diplomados, que a la fecha han sido 36 los que hemos hecho y han beneficiado a 739 empresarios, vemos temas que van desde el liderazgo empresarial, la administración, mercadeo y ventas, precios y cómo establecer precios y costos competitivos, finanzas básicas. Y hay un módulo que llamamos banca para pymes. Y aquí es donde se abre como un poco la caja de Pandora de cómo se evalúan a los empresarios, cómo se maneja su récord crediticio, para que cada uno vea cómo puede aportar o cómo puede beneficiarse de cualquier institución financiera del país. Así que esto ha sido nuestro programa más como el core business de LIDERA, pero ahora lo estamos haciendo de una forma digital. Desde hace dos meses hemos iniciado todo este proceso en forma digital. Y quienes quieran información sobre el programa, voy a decir que pueden escribir al correo lidera.arroba.bancoazul.com y pues ahí vamos a poder atender todas las solicitudes de los interesados en el programa. El otro eje de acción son los cursos especializados. Estos cursos especializados lo que buscamos es fortalecer los procesos de gestión administrativa de las empresas. Lo que pretendemos es fortalecer además alguna cadena de proveedores que puedan tener. Igual hacemos cursos especializados específicos. Hemos hecho al momento 14, se han beneficiado más de 300 empresarios. Y hablamos de fortalecimiento ahora de gestión del cambio, que lo vemos muy seguido ahora. Innovar para ganar las nuevas formas de poder comercializar o de vender. Así es que estamos muy contentos con estos dos ejes de acción. El tercer eje de acción es lo que nosotros llamamos los encuentros empresariales. Aquí se han beneficiado más de 600 empresarios que se han visto informados. Aquí son charlas magistrales sobre temas de cómo vender en esta época a través de un marketing digital. Que es lo importante de contar tu historia y no vender como un storytelling. O con la cuarta revolución industrial que ustedes ya saben de que entramos a esa cuarta hace un tiempito y lo importante de cómo hacerle frente. Así es que para terminar tenemos el cuarto eje de acción que son las asesorías empresariales. Y hoy por hoy hemos brindado más de 800 horas de asesoría a los empresarios, más que todo en la aplicación práctica de la gestión empresarial. Que significa poder planificar, dirigir y controlar tu negocio de forma mucho más eficiente. Así que el programa, eso son lo que hemos hecho en el programa, han sido casi cinco años de estar de la mano del empresario y estamos con un gran interés de poder seguir contribuyendo con los empresarios y ver cómo nos echamos la mano juntos y lograr que sea un beneficio para todos. Así es que, quiero ver aquí, vamos a comentarles un poquito más cómo está distribuido todos los que han participado en el programa. Quiero decir que no hay sector excluido, todos están incluidos, no importa si tú sos del agro, si sos de la construcción en el programa LIDERA, sos súper bienvenido. La distribución por segmento, es pues eso lo que podemos ver en pantalla, el 42% tiene la participación de pequeñas empresas, el 14% de mediana empresa, micro top llamamos arriba de 50 mil dólares al año, el 29%. Abajo de 50 mil tenemos la micro, que es el 12% el que ha participado en el programa de responsabilidad social LIDERA de Banco Azul. Entre el sector, tenemos el 52% son del sector servicio, 24% de comercio, 16% de industria, 6% del área agrícola. Y la distribución por sexo, pues hoy por hoy hemos nivelado la balanza y estamos a 50% mujeres y 50% son los caballeros que están participando, que han participado en el programa. Así que nosotros nos sentimos complacidos, estamos a la disposición de atenderte cuando tú creas que estamos listos para que puedas beneficiarte del programa. Así es que cualquier información puedes llamar a nuestro alo azul al 2555-8000 o por medio de WhatsApp al 7919-2000. Y por supuesto, en todas las redes sociales que tenemos a disposición de ustedes. Por nuestra parte, en nombre de Edgardo y del mío propio, les damos las gracias por su atención. Y ahí les dejamos nuestros contactos para que ustedes puedan llamarnos directamente, sino pues a través de los conmutadores o los teléfonos que hemos brindado. Así es que en nombre del Banco Azul, les damos, les agradecemos pues la atención y estamos abiertos si hay cualquier pregunta. Gracias. 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 Agradecemos a todos por su retroalimentación. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas que han sido enviadas por las personas que han formado parte de este webinar. A continuación, mi compañera del equipo estará dando lectura a cada una de las preguntas enviadas bajo la metodología Una Pregunta para su Posterior Respuesta. Muchas gracias. La primera pregunta dice, ¿Lidera Plus aplica únicamente para clientes del banco? Muchas gracias. Efectivamente, esta asesoría digital es parte del programa Reactivate Mi Pyme. Es decir, no solamente damos la facilidad de crédito productivo, sino que también la parte de asesoría digital en formación y en asesoría. Así es que es un doble beneficio que nuestro cliente obtiene con su crédito. Por si fuera poco, también el seguro es parte de esta propuesta y es lo que queremos llevar conocimiento y formación a nuestros amigos empresarios, clientes del banco. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿Cómo podemos participar las mujeres al programa de fortalecimiento con capacitación? Excelente pregunta y nos encanta que esta esta participación pueden contactarnos a través de el correo lidera arroba banco azul punto com. Nosotros recibimos todas las solicitudes y programamos los cupos conforme se vayan desarrollando. Por si fuera poco, también permitirá que estén dentro de la base de los solicitantes para cuando hagan diplomados o cursos especializados para mujeres, también poderlas tomar en cuenta. Muchas gracias. A continuación, daré lectura a la última pregunta de esta mañana. ¿Cómo podemos participar? Perdón. ¿Cuál es el rango aproximado de la tasa de interés de crédito reactiva TENIPIN? Gracias y si nosotros para cada cliente, cuando nos toca las puertas, platicamos y evaluamos esta tasa de interés. Lo importante para los amigos empresarios que nos ven, que nos escuchan es la cuota que es muy, muy importante que ellos tomen en cuenta para mejorar su flujo. Así es que nosotros estaremos a la orden y a la disposición de poderles asesorar de esta pregunta y muchas más otras que pudiesen tener. Gracias. 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 Gracias.